¿Cuál teoría de la conspiración resultó ser cierta? Jeffrey Epstein traficaba con mujeres y niños para algunas personas de élite en una isla templo. Loco pero cierto. Sabes, recuerdo haber leído que Hunter S. Thompson estaba trabajando en la historia de su vida, una que involucró a una red de podofilia infantil que involucró a muchas de las personas más poderosas del mundo, y que se extendió hasta la Casa Blanca durante la administración de Bush padre. Antes de que pudiera publicar la historia, se descubrió que se había suicidado. Muchos de sus amigos y familiares habían cuestionado públicamente el suicidio, en parte porque Thompson había dicho que le preocupaba que lo sacaran de ahí de esa manera. Tengo la sensación de que estaba tirando de algunos hilos que habrían llevado a todo este anillo de Epstein. La gente olvida que Thompson era un periodista de verdad. Estaba hablando por teléfono con su esposa cuando disparó, y su hijo, nuera y nieto estaban en la casa cuando lo hizo. Pero, a menos que estén todos involucrados en la conspiración, este es un suicidio poco común en el que hay suficientes testigos para eliminar la posibilidad de asesinato. El FBI realmente estaba escuchando a escondidas al Dr. Kim. Y Ernest Hemingway, lo que puede haber contribuido a su suicidio. ¿Escucharlo a escondidas? ¿Lo mataron, hermano? La propia familia del Dr. Kim ni siquiera cree que el tipo que está encerrado lo haya hecho. Proyecto MKUltra. La CIA realmente estaba experimentando con ciudadanos desprevenidos para determinar los efectos del LSD, específicamente en lo que se refiere al control mental. Los experimentos con LSD fueron solo una pequeña parte, y llamarlo control mental en cierto modo ofusca lo que estaban haciendo. El objetivo de MKUltra era comprender la psicología y la psiquiatría del DOPA, la coerción y la lealtad. También financiaron a través de subvenciones una cantidad impactante de estudios psicológicos históricos. El objetivo del trabajo era analizar qué puede convertir a alguien en un agente doble o en un operativo leal, analizar qué palancas psicológicas alientan o marcan a ese tipo de persona, y utilizar eso para ayudar en una operación de inteligencia. La vigilancia gubernamental es la más obvia. Están cargando a los pájaros mientras hablamos. Apple ralentiza las sifones más antiguos con actualizaciones de software. Dijeron que era para ayudar a reducir la carga de las baterías, ya que pierden rendimiento con la edad, por lo que un teléfono más lento haría que las baterías duraran más. No estoy seguro de si es legítimo o simplemente aprovecha esa peculiaridad de las baterías y sobreestima el beneficio de su solución. La historia de Bruce MacArthur es extraña. Durante siete años hubo una teoría de la conspiración de un asesino en serie que apuntaba específicamente a hombres homosexuales alrededor de Toronto. Pero nunca se pudo probar, hasta que finalmente surgieron suficientes pruebas que lo implicaban y lo atraparon en una operación encubierta. Probablemente el más reciente que no tuvimos tiempo suficiente para etiquetar como una teoría de la conspiración fue hace un par de meses, cuando las empresas de inteligencia artificial comenzaron a detectar picos anómalos en las muertes relacionadas con neumonía, y comenzaron a hablar sobre el hecho de que se está produciendo otra pandemia desconocida que está matando gente, pero que se ha etiquetado erróneamente como neumonía. Rosemary Kennedy fue apartado de la sociedad debido a una lobotomía fallida. Su familia no lo supo durante 20 años. ¿Cuál era su condición en términos modernos? Es difícil saberlo con certeza, pero describe que tiene convulsiones y cambios de humor violentos. Por lo que sabemos, podría haber sido epiléptica con algún trastorno bipolar. Puede que no haya sido tan malo incluso, los cambios de humor violentos y la histeria podrían haber sido simplemente un código para que ella sea una mujer con una opinión y carácter fuerte. Su historia me entristece mucho. Un rival de Thomas Jefferson reveló a la prensa que Jefferson había tenido una aventura, y varios hijos con una persona esclavizada de su propiedad, Sally Hemings, que en realidad era la media hermana de su difunta esposa. La familia Jefferson y los fundamentos históricos lo negaron rotundamente hasta que las pruebas de ADN recientes revelaron que era cierto. Su arreglo se hizo mientras tanto Sally como Thomas estaba en Francia, donde él se desempeñaba como embajador estadounidense. En ese momento, Jefferson tenía entre 44 y 46 años, mientras que Hemings tenía entre 14 y 16 años, y mientras Sally era una mujer libre en Francia, ciertamente había una dinámica de poder personal en juego. Sally, que era solo 1 o 8 africana y, según muchos informes, era aceptable, quien podría haber elegido quedarse en Francia, que estaba en la pobreza en el momento al borde de la Revolución Francesa, tomó la decisión de regresar a la esclavitud en América. Bajo la estipulación de que cualquier hijo que tuviera sería liberado a los 21 años. Sally también tenía un hermano, James, a quien Jefferson trajo a Francia para que se capacitara en cocina francesa, quien también accedió a regresar a la esclavitud. Para dar contexto, no está claro si hubo afecto y romance legítimo, ya que su relación nunca fue legitimada en los escritos de Jefferson o de otra manera. Los escritos que dejaron los hijos de Sally dicen que él nunca les mostró ningún afecto, aunque se decía que los Hemings recibieron un trato preferencial incluso antes del arreglo. Los 5 hijos sobrevivientes de Sally fueron liberados bajo el acuerdo y cuando Jefferson murió, a Sally se le dio su tiempo, ya no se le asignaban tareas forzadas pero nunca fue liberada. Cuando Sally murió, fue enterrada en la tumba de una persona esclavizada sin nombre. ¿Qué tuvimos una presidenta? Existía la teoría de que Roosevelt estuvo enfermo y postrado en cama durante la última parte de su segundo mandato en el cargo, y que su esposa dirigía secretamente el programa y tomaba la mayoría de las decisiones. Resulta que era cierto. Muchas personas que formaban parte del personal de Roosevelt en ese momento lo admitieron años después. Eso no es lo mismo que ser la primera mujer presidenta. Si lo fuera, el título sería para Edith Wilson, quien efectivamente dirigió el país después del derrame cerebral de Woodrow Wilson. Analice los últimos meses de la vida del presidente Wilson. Era un vegetal, y su médico y su esposa eran guardianes y tomaban decisiones en su nombre. El caso Epstein realmente me abrió la puerta a las conspiraciones. Perdí toda la confianza en nuestro gobierno. Este hombre ensució a toneladas de políticos y celebridades de alto nivel y mágicamente se suicidó antes de tener que testificar. ¿Y nadie parece estar llegando agresivamente al fondo de esto? Estaba organizando redes de sexo infantil con líderes mundiales. ¡Qué cagajo! ¿Por qué no estamos en armas por esto? Lo que también me sorprende es lo poco que lo cubrieron los medios de comunicación, y lo poco que se ha echado a perder. ¿Qué más ha encubierto el gobierno? Que China sustrae órganos a sus prisioneros. Los primeros rumores surgieron a principios de la década de 2000, pero todos los descartaron porque venían de los practicantes de Falengong, que eran como una secta budista china. Si vivieras en cualquier ciudad importante, los verías repartiendo volantes y protestando frente a las embajadas chinas y nadie les creía. 20 años después, todos sabemos que es verdad. Puede parecer impensable ahora, pero hace solo unas décadas, se pensaba que la idea de que la iglesia católica estaba albergando sabiendas a pedófilos entre sus filas, y trasladaría a sus abusadores de menores a diferentes lugares con nuevas víctimas cuando la gente en su ubicación actual comenzara a sospechar era solo una teoría de la conspiración creída por los locos de los sombreros de papel de aluminio. Lástima que resultó ser horriblemente cierto. Y la iglesia católica todavía no se ha limpiado. Si los niños del coro corren menos peligro ahora, no es porque la iglesia haya tomado medidas enérgicas contra los depredadores, es porque la gente normal ahora sabe que no debe dejar a su hijo solo con el padre Enfeli. Que el gobierno estaba monitoreando nuestros teléfonos. Demonios. El gobierno monitoreó todos los mensajes telegráficos hace 100 años. El asesinato de Lincoln. Esa fue una verdadera conspiración, con reuniones y planes oscuros y todo. Además de Lincoln, planeaban matar al vicepresidente Johnson y al secretario de Estado Seward, a diferencia de los conspiradores de películas, la mayoría de estos tipos eran idiotas. El asesino del vicepresidente se acobardó. El asesino de Seward logró herirlo gravemente, pero no logró matarlo. JW tuvo éxito, pero fue capturado y asesinado un par de semanas después. Todos fueron detenidos y ejecutados en el calor de los tiempos. Incluso Mary Surrat, propietaria de la pensión donde se reunieron, fue ahorcada. El médico que inmovilizó la pierna de Buzz, rota durante la fuga, fue condenado a 20 años de presión. La gente no lo ve como una conspiración clásica, porque no hubo una mano patrocinada por el gobierno o el estado detrás de ella. Por más que lo intentara, los federales nunca pudieron encontrar ninguna prueba de que el liderazgo confederado tuviera algo que ver con eso. Pero fue una conspiración de todos modos. Iban a matar a todos en la línea de sucesión hasta el secretario de guerra Stanton. Las páginas cruciales del diario de Buzz fueron eliminadas y destruidas. Hay mucha evidencia. Por cierto, ¿sabías que todos los conspiradores estaban entre la multitud viendo la inauguración de Lincoln y son identificables en la fotografía? Hace 30 años, mi tía y mi tío, científicos educados, me dijeron que Harvard y las otras ligas sirvi tenían una cuota secreta que usaban para mantener limitados a los asiáticos. Estúpidamente pensé que esto era una locura porque repetidamente me dijeron que la acción afirmativa solo puede ayudarte, no lastimarte. Y aquí estamos. He escuchado que los cálculos muestran que si se eliminaran las reglas de acción afirmativa, los blancos abandonarían las universidades de manera masiva porque los estudiantes del sur de Asia y el este de Asia aumentarían. Esto es lo que sucedió en el sistema de la Universidad de California a finales de los 90 cuando eliminaron la raza como clasificatoria y se fueron a la riqueza. La escuela estaba llena de niños inteligentes de origen pobre que eran asiáticos en un semestre. El FBI espió a Ernest Hemingway. Así que estoy leyendo un libro sobre esto en este momento y su vida fue extremadamente interesante. Era un objetivo para los comunistas porque simpatizaba mucho con el trabajador, pero se negaba a llamarse comunista porque era bastante antipolítico. Pero mientras cubría la guerra civil española, sin saberlo, estaba filmando películas de propaganda comunista que eran muy populares en los Estados Unidos y con el presidente en ese momento. El libro no ha cubierto la vigilancia real, pero está escrito por un investigador de la CIA que menciona lo grueso que era el expediente de Hemingway en la parte delantera. ¿Conoces alguna teoría que resultó ser cierta? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.